Bueno, aquí estamos en el Stonescape, en Poro Plata. Miren la cama de qué tamaño es. ¿Quién sabe? Para seis gentes. ¿Qué se arregló? ¿O sí? ¿Qué se arregló? Sí. ¿No se lo abre? ¿No abre? No, tú no lo voy a abrir. Aquí está el baño. Esa es lo que hice a la mía. Te veo comiendo ahí. ¿Para cortar la bolsa? aquí en la bautilla son chiquéis compré un formulito tengo entero no tengo menudo pero también entero es lo que tengo es lo que tengo 4 dólares y los pesos no los dólares no tengo no tengo pesos pesos ahora vamos a buscar nuestro equipaje para irnos vamos a buscar nuestro equipaje para irnos a la escalera y vamos subiendo el complejo las habitaciones son chiquéis Estamos en el segundo curso ¿Dónde nos estamos operando hasta el día de hoy? Al parecer que llovió un poco, ¿no? Me voy dirigiendo hacia nuestra habitación ¿Cuál es el día de hoy? Tal vez Las despedidas son tristes, pero hoy están malos ¿Verdad? Último video De lo que haces y 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